Martes de la semana 34 del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 5 al 11 En aquel tiempo como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido Entonces le preguntaron Maestro cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder Él le respondió Cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías El tiempo ha llegado pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones Que no los domine el pánico porque eso tiene que acontecer Pero todavía no es el fin Luego les dijo Se levantará una nación contra otra Y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos Epidemias y hambre Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A partir de hoy y hasta el sábado leeremos el discurso escatológico de Jesús El que nos habla de los acontecimientos futuros y los relativos al fin del mundo Escuchamos el segundo lamento de Jesús sobre su ciudad Jerusalén Anunciando su próxima ruina Pero Lucas lo cuenta mezclando planos con otro acontecimiento más lejano El final de los tiempos Es difícil deslindar los dos La predicación de la ruina del templo suscita una pregunta ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal que está para suceder? Este discurso escatológico combina tres motivos específicos Primero la destrucción del templo y de Jerusalén Segundo la venida del Hijo del Hombre Y tercero el fin del mundo Un signo sobre la venida del Hijo del Hombre Es la destrucción del templo Del que creían que por ser morada de Dios Permanecería hasta el fin del mundo Jesús en cambio advierte que será arrasado Pero antes de que esto ocurra Sus discípulos tendrán que dar testimonio Y padecer persecuciones, juicios y cárceles La destrucción no es el fin de la historia Sino el acontecimiento que abre una nueva etapa Lo importante es que los discípulos se preparen Primero para no dar crédito fácilmente A las falsas alarmas de charlatanes o falsos mesías Y segundo para soportar la violencia y la persecución Por parte de los enemigos del enviado del reino Para que hagan de estas acciones Una oportunidad magnífica de dar testimonio La perspectiva futura la anuncia Jesús Con un lenguaje apocalíptico y misterioso Guerras y revoluciones Terremotos, epidemias Espantos y grandes signos en el cielo Pero todavía no es el fin La ruina de Jerusalén ya sucedió en el año 70 Cuando las tropas romanas de Vespasiano y Tito Para aplastar una revuelta de los judíos Destruyeron Jerusalén y su templo Y no quedó piedra sobre piedra Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Nos hace humildes al ver Que caducos son las instituciones humanas En las que tenemos que depositar Nuestra confianza Con los sucesivos desengaños y disgustos Los judíos estaban orgullosos De la belleza de su capital Y de su templo El construido por el rey Herodes Pero estaba próximo a su fin Este evangelio nos enseña Lo relativo que puede ser Todo lo bello Que se encuentra en el mundo Todo pasa Las cosas que un día fueron Ya no son Lo que ahora nos admira Llegará un día En que no quedará rastro de ellos El único que permanece es Dios El único que no cambia Ya la carta a los hebreos Nos dice que Cristo es el mismo Ayer, de hoy y de siempre Al cabo de dos mil años Cuántas veces ha sucedido Lo que él anticipó De personas que se presentan Como mesiánicos y salvadoras O que asustaban Con la inminente llegada Del fin del mundo Cuidado, dice Jesús De que nadie los engañe Porque muchos vendrán Usurpando mi nombre Pero todavía no es el fin Esta semana Y durante el Adviento Escucharemos repetidamente La invitación A mantenernos vigilantes Que es la verdadera sabiduría Cada día es Volver a empezar la historia Cada día es Tiempo de salvación Si estamos atentos A la cercanía Y a la venida de Dios A nuestras vidas Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones ¡Suscríbete!